Los cigarros electrónicos se han vuelto populares especialmente entre los jóvenes, pero estos pueden ser dañinos para la salud, especialmente por la pandemia por COVID-19, afirman los médicos. Y el vapeo hace que tu sistema respiratorio tenga un daño. Y cuando tú tienes tu sistema respiratorio dañado, el virus puede entrar de una forma muchísimo más sencilla, causando un problema más grave. Puedes presentar cuadros severos de COVID-19. De acuerdo a los especialistas en medicina, las personas que fuman cigarro electrónico son más propensas a que tengan síntomas como falta de respiración, agitación, extraflema y falta de aliento. El vapear o utilizar cigarrillos electrónicos modifica la respuesta inmunológica de nuestro sistema respiratorio debido a que provoca un proceso inflamatorio de manera crónica y progresiva, modificando así las estructuras y las defensas naturales de nuestro sistema respiratorio. Por ello, los expertos recomiendan dejar de fumar estos aparatos, especialmente en lugares cerrados, ya que esto puede perjudicar a la salud de quienes los rodean. Que no fumen cerca de mujeres embarazadas, niños, otras personas que tengan un riesgo mayor para enfermarse de COVID-19. Y lo ideal, lo ideal sobre todas las cosas, es que dejen de fumar por un bien tanto a ellos mismos como a los demás. Con imágenes de Cristian Medina y Van Borges, Azteca Noticias.